Diciembre, que llaman mi chaya y kuchkan chiknya. Navidad, manpas, ichpa ñanyam kachkan. Lima, yahta, manmitu, cuiniraj, yahta, kuna manta, alliu, perus, yu, manta, chaya y kamuchkan, curan, tipa, kufkuna. Ichaja, ima, kunata, taktari, kuchu, anka, y punchao, kunapaj. Nacimente, chakuna, tachu, muna, chkan, kirikseita. Chaita, paskawa, ikusunia. Mercado Central, pingra, antipa, kuchkan, cuña, huancayo, huancabelica, ayacucho, juxu, yu, kunapa, nacimiento, un kunata, huan. Ima, imana, yahta, kunamanta, kachan, kosta, yunka, manta, orpo, yahtan, chis, kunamantapas. Ipaz, hapesha, iku, niñu, chata, ayacucho, yahta, manta, pisikol, kallapaj. Ima, ima, antipa, kuikunapas, pisikol, gilapaj, mikachkan. Kairantipakukpas, chaitaja, alintanya, miacharun. Bokzol, pakokzol, bokzol. Kairi, pekha, pisikol, gilapaj. Kairi, papilun, paikol, repakazga. Mana, atxikol, gilapaxu. Es, kairi, kim, sa, solisleaban, kairi, na, sakump, sakump, apakonki. Hatu, uku, pi, puri, skaipim, yunka, liahtapa, nacimiento, antapastarironi. Kaipija, niñu, cha, jesus, kachkan. Yunka, pi, pachakuskanku, manjinala. Ichaha, manaya, cha, ilachu, kaipipa, seriku, chkancik, salja, ulu, achakuna. Salja, ulu, achakuna, nacimiento, pa, waktachalampi, kachkanku. Niñu, cha, tapu, nyuk, cha, tasahi, kapuzunkahna, ka ikuna, champ. Tikra, cha, kuita, munang, nachu. Noche buena paja, huilakuk galiuchapaz kanan ponim. Kei galiuchaka huilakamu, niñu, cha, jesus, cheeanang mantap. Hinalyatak, azka, kanan, pahuazin, chiskunapi. Kei pipizkashan, fruta, chakuna, tika, chakunapis. Chaimantapaz, lecheran, tipakuchtam, tarironi. Achuchan, pillukazgata. Makichan, pipaz, karruxan, taaptarikuchkan. Kei nachakunatam, ruraj, makikunah, jispichimunku. Kei navidad, puncha upah. Kei pitari irjuku, nejuku. Burruchachus, es un burrito? Burrucha, wakachanting. Kei chatan, raulitu paja, pakuzah. Chae jetanyatah, productora, nuriapah. Kei jaoazkanchikunatari, maipita grantiparukuchuan. Hamuichi, kei, 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 andagwailas, 830. Galería de damnificados. Kei perantikun todo, baratulla, baratulla. Nacimentos, arbolitos, ramitas, hojitas, pero barato.